Buenos días muchachos, vamos a trabajar el tema 6 de quinto de secundaria, vamos a trabajar hoy día lo que son las invasiones bárbaras y lo que son los árboles, ¿ya? Si hablamos de invasiones bárbaras, vamos a desglosar esto y vamos a hablar primero de los bárbaros. Recordemos nosotros, la semana pasada hablábamos de Roma y decíamos que ellos fueron un gran imperio, que por ahí el emperador Teodosio, al ver tanto territorio, dividió entre occidente y oriente, occidente para su hijito Norio y oriente para su hijito Arcadio. Entonces, en la parte de occidente es donde van a llegar aquellos pueblos que vivían fuera de su territorio, a los cuales ellos van a llamar bárbaros. Por eso lo vamos a definir como todo aquel que vive fuera del imperio romano. Ahora, estos bárbaros tenían características importantes como, por ejemplo, que van a estar dedicados a la agricultura. Esa va a ser la principal actividad que ellos van a desarrollar y van a ser, pues, grandes guerreros. Eran muy diferentes a los romanos, los bárbaros van a ser altos, corpulentos, ¿no? Siempre andaban con sus trenzas, muy rudos, una presencia muy ruda. Mientras que los romanos recordemos que eran delicados, ¿no? Incluso hoy tú podrías comparar de repente a un italiano y a un alemán, ¿no? A pesar de ambos ser europeos, los italianos son mucho más finitos, ¿no? Y los alemanos son mucho más, este... Digamos, tienen otra presencia diferente, pelirrojos, altos, ¿no? Ahora, ¿de dónde van a provenir los bárbaros? Vamos a desglosarlo así. De origen germánico, lo que hoy nosotros llamamos Alemania, y los de Asia Central. Ahora, si hablamos de los orígenes germánicos, vamos a hablar de los visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, anglosajones, entre otros. Y si hablamos de Asia Central, vamos a mencionar a los tártaro-mongol. De ellos vamos a destacar a los unos. Si hablamos en general de todos los bárbaros, ellos van a ser los más rudos. Si hablamos de los germánicos, ellos van a ser los más rudos, los vándalos. ¿Quiénes van a ser los más débiles de los germánicos? Los ostrogodos, ¿ya? Incluso van a ser en algún momento absorbidos por los unos. Ahora, vamos a determinar de esta manera entonces qué cosas fueron las invasiones bárbaras. Vamos a encontrar que estas invasiones van a ser migraciones. Por un lado, de tipo violentas, y por otro lado, de tipo pacíficas. Nosotros vamos a encontrar ahora la diferencia porque vamos a ver dos momentos importantes de estas invasiones bárbaras. Si hablamos de las causas, vamos a encontrar la primera, ¿no? Búsqueda de tierras. ¿Por qué búsqueda de tierras? Porque recuerda que ellos están dedicados a la agricultura. Y sin querer, los romanos abrieron las puertas de su casa para sus propios enemigos. Recuerda que ellos estaban enfocados en la parte ya baja del imperio, enfocados en lo que era comercio. Pero, ¿quién se encargaban de trabajar las tierras? Precisamente empezaron a atraer a gente de afuera. Los primeros que van a, digamos, a llegar al imperio romano van a ser los visigodos. Y ellos van a empezar a observar cuánto territorio tenían los romanos que no aprovechaban, ¿no? Ahora, los romanos eran muy crueles con los visigodos. Los trataban como si fueran objetos, los intercambiaban. Entonces, esto generó, pues, digamos que un resentimiento en ellos. Entonces, la primera causa, búsqueda de tierras. Segundo, deseo de romanizarse. Por la misma razón que ellos estaban ahí, ¿no? Y que empezaron a observar todo lo que había en el territorio romano, querían, en el fondo, ser como ellos, tener todas esas riquezas. Por eso hablamos de una causa importante, el deseo de ser como ellos y de apoderarse de sus territorios. La división de Roma, que consideramos que es la causa principal, ¿no? La crisis romana, porque ya cuando ellos dividen Roma, tú sabes que juntos somos fuertes, pero separados esto va a generar debilidad. Y esta división va a generar, pues, conflicto, caos, inestabilidad, que va a ser propicio para que los bárbaros puedan llegar. La presión de los unos, ¿por qué? Porque ellos van a ser los más violentos. Y ellos van a generar una estrategia de presionar a todos ellos para quedarse con el territorio romano. Ahora, para que estas invasiones se pudieran dar, nos vamos a encontrar dos momentos importantes. La primera, que es la batalla de Adrianópolis. Esta batalla de Adrianópolis va a enfrentar a los romanos y a los visigodos. En aquel entonces, en Roma, estaba gobernando el emperador Valente. Y por parte de los visigodos estaba Larico. Este personaje es considerado como el bárbaro más vanidoso de la historia. ¿Ya? Alarico. Dice que vestía siempre con sus trenzas largas, ¿no? Y que nunca pasaba por un charco de agua sin antes detenerse a observar su belleza. Vaneoso total. ¿Ya? Y los romanos estaban, pues, gobernados por Valente. Este enfrentamiento va a determinar que los visigodos venzan a los romanos. Y al vencer a los romanos, ellos van a ser los primeros que invadan Roma. Al invadir Roma, ellos se van a ubicar, entonces, en la península ibérica. O también conocido en ese entonces como Hispania, lo que hoy es España. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Península ibérica o Hispania o España. Ahí se van a ubicar. Ojito con un datito. Los visigodos, al ser los primeros en ingresar a Roma, van a desarrollar el primer saqueo vía terrestre a los romanos. ¿Ya? Entonces, los romanos se van a rendir y los visigodos van a entrar. Pretexto perfecto para que los unos digan ese momento. Y empezaron a presionar a todos para que se dé una invasión masiva. Para que todos puedan ingresar a Roma. El objetivo era único. Una vez que ellos estuvieran ahí, que todos los pueblos bárbaros estuvieran en Roma, los unos se iban a poder dominar. Porque los demás tenían, ¿no? Entonces, aquí se va a dar una invasión masiva. ¿Qué sucedió? Los ostrogodos van a entrar y se van a ubicar en la península itálica. En la península itálica. ¿Ya? Tú lo vas a poner bonito. O en Italia, ¿no? Los francos... Perdón. Los francos en las Galias. Francia. Los vándalos en el norte de África. Los anglosajones y jutos se van a ubicar en las islas británicas. ¿Ya? O sea, en Inglaterra, ¿no? Ahora vamos a ver. En ese entonces se llamaban islas británicas. Al ingresar todos ellos, los unos van a empezar a presionar y la intención era apoderarse del territorio romano. Entonces, ¿qué es lo que les queda hacer? Ante esta situación, los romanos van a tener que crear alianzas con los bárbaros. ¿Qué mejor alianza, no? Unirnos contra el enemigo común. ¿Y quién es este enemigo común? Los unos. Ellos son el enemigo común. Entonces, los unos estaban liderados en aquel entonces por el gran Alarico. Aquí vamos a encontrar... Perdón. Atila. ¿Ya? Por Atila. Entonces, los unos liderados por Atila quieren tomar el territorio. Esto es lo que va a provocar el segundo momento, la batalla de Chalons. O también conocida en la historia como la batalla de los campos cataláunicos. ¿Por qué se va a llamar así? Porque el escenario donde se va a desarrollar esta batalla va a ser el territorio francés desierto. ¿Ya? ¿Quiénes se van a unir? Romanos, visigodos, francos. Vándalos también van a apoyar ahí. Los unos habían tomado, habían absorbido a los ostrogodos. Quiere decir que ellos también participan, pero no a favor de los romanos, sino a favor de los unos. Aquí se había generado la alianza... Escúchame bien esto, mira. Se había generado la alianza romano-germánica. Una alianza romano-germánica. ¿Esto qué determinó? Que en plena batalla ocurrieran acontecimientos como, por ejemplo, muere el último emperador romano. ¿Quién era el último emperador? Recuerden que la semana pasada lo nombramos Rómulo Agústulo. Va a ser quien va a morir, pues, ¿no? Entonces, Atila, con todo su ejército, sentía, pues, que ya tenía el enfrentamiento ganado. Pero se dice que en plena batalla, con su caballo, va a tropezar con una piedra y va a caer al suelo, ¿no? Y se descalabró. Entonces, al morir Atila, los ostrogodos van a buscar liberarse. Esta batalla de Chalons va a determinar la victoria romano-germánica. Ellos habían vencido y entonces van a llegar a varios acuerdos. ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias de estas invasiones? Primero, va a sobresalir la agricultura. ¿Por qué MIS? Porque, recuerda, ellos están dedicados a esa actividad. Entonces, habían demostrado, digamos, que esa era lo que generaba la mayor. Además, que los romanos tenían muchas tierras, ¿no? ¿Qué más? Decae el comercio. Esta actividad va a pasar a un segundo plano. Los bárbaros van a asumir el cristianismo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a personajes como Clodoveo, que es uno de los bárbaros importantes de aquel momento, ¿no? Él va a ser el primero que se va a convertir al cristianismo. En una batalla, enfrentándose contra los alamanes, y estaban perdiendo, él se va a acordar que su esposa siempre le hablaba, pues, de que había un Dios poderoso, un Dios único. Y en plena batalla, con todo su ejército, va a decir, Dios, si tú existes, ayúdame a salir airoso de esta batalla. Y efectivamente, ¿no? Ellos van a hacer una maniobra donde los alemanes pensaban que se estaban yendo. Y los alemanes se retiran. Entonces, ellos vencen en esta batalla, y van a regresar, no solamente él, sino él y todo su ejército, y se va a convertir al cristianismo. ¿No? Entonces, todos los bárbaros van a asumir el cristianismo. ¿Ya? Y, ¿por qué, mis? Porque antes de esto, ¿qué religión tenían los bárbaros? Los bárbaros eran arianos, el arianismo. ¿Qué quería decir esto? Que ellos no creían, por ejemplo, en la Sinta Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos consideraban, además, que el Hijo no era sagrado, porque vino a la Tierra y estuvo mezclado con todo el pecado. ¿No? Ahora, y aquí aparecen las lenguas romances. Recuerda que los romanos manejaban el latín, y ellos van a venir con cada uno de sus lenguas. Y aquí surgen, por ejemplo, el italiano, el francés, el español, ¿no? El rumano, entre otros. Estas lenguas romances, todas estas de aquí, tienen base de origen griego y latín. Por eso, de repente, cuando algunas veces en lenguaje, en castellano te dan una definición, te dicen del vocablo griego o de origen latín, porque todas estas lenguas tienen esta misma origen. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, nosotros hemos visto lo que vendrían a ser las invasiones bárbaras. ¿Ya? Tú puedes andar un poquito más, de repente, hablando de algunos personajes importantes, ¿no? Si hablamos de los visigodos, encontramos a Arán Alarico. Si hablamos de los ostrogodos, encontramos a Teodorico, con quien van a enfrentar en la batalla de Shalons. Si hablamos de los francos, hablamos de Clodoveo. Y de aquí, de este reino bárbaro, tendrán a ser a los francos. ¿Ya? Él es el que se convierte al cristianismo. En el caso de los vándalos, encontramos a Genzerico, quien va a establecer como capital la ciudad de Cártago. ¿Ya? En el caso de los anglosajones y jutos, de ellos va a sobresalir Egberto de Hueset, que era una ciudad, un pueblo. Egberto de Hueset es quien va a unir estos tres territorios en uno solo, los llamados anglosajones. ¿Ya? Y al ubicarse, pues, en las islas británicas, una vez que ellos se unifican, eran siete reinos. Tres anglos, tres sajones y un juto. Estos siete van a formar la heptarquía anglosajona. Al estar unificados y al establecer el cristianismo como su religión, van a pasar a llamarse Inglaterra. Por eso este territorio nosotros también lo conocemos como Reino Unido, precisamente por esta razón, ¿no? Porque fueron siete reinos los que van a dar origen. Ahora, entonces, ellos de repente, algunos personajes, ¿no? Atila, quien es conocido en la historia como el azote de Dios, aquel que decía, donde pise mi caballo, no volverá a crecer hierba. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí tendríamos todo lo que corresponde a las invasiones bárbaras. Por favor, no te olvides las tildes, los puntos, mayúsculas, ¿ya? Todo muy ordenado en tu cuaderno. Ahora, vamos también a tocar parte del tema de los árabes. De repente, si tú hablas de los árabes, relacionas automáticamente con Mahoma, ¿no? Si hablamos de los árabes, decimos continente de Asia. Si hablamos de los árabes, decimos península arábiga, ¿no? Este territorio, que estaba conformado por desierto, ¿ya? De repente no practicaba mucho la agricultura, pero formaban grandes caravanas, dedicados al comercio, eran politeístas, incluso creían en un meteorito que había caído del cielo, al cual ellos le llamaban la piedra negra, ¿no? Y que los sacerdotes cobraban grandes impuestos, riquezas, en esa piedra. Y eso era lo que, digamos, se enriquecía y llenaba sus bolsillos. Hasta que, en la ciudad de la Meca, va a nacer Mahoma, ¿no? Y Mahoma, pues, va a ser un pastor quien luego va a recibir la enunciación de un ángel, muy similar como nuestra religión, María recibió la enunciación de un ángel también, ¿no? Mahoma se le va a presentar el ángel Gabriel de la misma manera. Y le va a decir que va a tener una misión en su vida. ¿Cuál va a ser la misión? Unificar al pueblo árabe, ¿no? Le va a dictar incluso todo lo que va a corresponder a su libro sagrado, que va a ser el Corán. Y le va a establecer como único, como única religión, ¿ya? Digamos que el Islam y como una creencia, un único Dios llamado Alá. Mahoma es considerado el profeta del Islam, ¿ya? Hablar de los árabes es hablar del Islam. Va relacionado, islamismo. Entonces, él vendría a ser el profeta del Islam. Así como nosotros tenemos un profeta que va a ser Jesús, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros, por ejemplo, cuando decimos, mencionamos algún acontecimiento, decimos antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Nuestro año cero es el nacimiento de Jesús. Para ellos, su año cero va a ser la égila. ¿Qué sucedió? Mahoma va a empezar a predicar sobre las enseñanzas del Corán. y la gente empezó a seguirlo y empezaron de dejar a ir a llevar sus diezmos y sus entregas al culto de la Piedra Negra. Esto a los sacerdotes no les va a gustar para nada porque empezaron a perder, ¿no? Y entonces los van a empezar a perseguir a Mahoma. Tanto que Mahoma va a tener que huir de la ciudad de la Meca a Medina, ¿ya? Huida de Mahoma de la Meca a Medina. Vamos a poner acá. Ya, discúlpame, antes que veas a copiar mal. Huida de Mahoma de la Meca a Medina. ¿Ya? Nombres propios, no te olvides con mayúsculas. Mahoma sale huyendo y entonces ese acontecimiento se va a considerar como el año cero para ellos. ¿Ya? En este, en Medina él va a empezar a formar su ejército, empezó a predicar y tuvo muchos seguidores. Esto es lo que va a provocar, ¿no? Que ya con un ejército fuerte él regrese a la Meca y se va a enfrentar a todo y contra todo. A esta guerra que se va a originar, que para ellos es su guerra santa, recibe el nombre de Yijar. ¿Ya? Y vamos a tener aquí entonces que su libro sagrado va a ser el Corán. Todos los seguidores del Islam se van a llamar sus musulmanes. ¿Ya? Tú por eso cuando ves a las personas que creen en el Dios Alá, ¿no? Los llamas los musulmanes. Así se van a llamar los seguidores. Y así como nosotros también van a tener pilares. Nosotros tenemos mandamientos, diez. Ellos tienen cinco pilares. Por ejemplo, su pilar principal va a ser la fe. Ellos dicen, ¿no? No hay más Dios Alá y Mahoma su profeta. Eso es básico. Oración. No como nosotros que de repente por ahí nos acordamos de Dios a veces y rezamos una vez al día. No. Ellos rezan cinco veces al día y el momento de su oración es tan importante que descubren sus manos, sus pies, ¿no? Se arrodillan en dirección hacia la Meca. ¿Ya? ¿Por qué hacia la Meca, Miss? Porque en la Meca destruyeron la Piedra Negra. Mahoma destruyó la Piedra Negra y todos los ídolos y estableció ahí su iglesia, ¿no? Su templo del inculto al Dios Alá. El ayuno, ¿ya? Que se va a dar durante todos los días de un mes al cual ellos llaman el mes del Ramadán. ¿Ya? Es un mes del ayuno. Desde que sale el sol hasta que se oculta nadie puede tomar alimento más que agua. ¿No? Ya en la noche pueden comer algo ligero. Así hasta el último día que hacen un gran banquete. ¿No? La limosna que no es lo que te sobra, no es los diez céntimos, o los veinte céntimos que por ahí de repente damos en la iglesia. No. Ellos otorgan el diez por ciento de lo que ellos ganan destinado para los más pobres y los más necesitados de su territorio. Y la peregrinación que consideran que por lo menos una vez en la vida tendrías que peregrinar a la ciudad de la Meca. ¿Ya? Los sucesores van a ser los califas quienes con ellos se van a lograr a la muerte de Mahoma van a tomar el poder los califas quienes van a formar los califatos y van a consolidar el imperio. Encontramos tres califatos importantes Ortodoxo, Omeya y Abasí. ¿Ya? Entonces hemos hecho un resumen básico de lo que es las invasiones bárbaras y los árabes. Vamos a desarrollar el libro ¿Ya muchachos? Página 276 Ya vamos a encontrar en la pregunta número 1 Los pueblos ubicados fuera de las fronteras del imperio romano Los bárbaros Los bárbaros que limitaban con el imperio romano recibieron influencia cultural fueron los germánicos ¿No? Principales ellos los germánicos El reino visigodo cayó ante la invasión de los árabes ¿Ya? Ellos van a tomar el territorio donde se iban a ubicar los visigodos ¿No? Es península ibérica o Hispania Fundador del reino Franco Clodoveo Visigodos que formaron se formaron en un reino en Hispania ¿No? Libro sagrado de los árabes Coram Aquí lo tenemos Dentro del desarrollo histórico de los árabes encontramos la que era la piedra sagrada que se encuentra en la ciudad de la Meca ¿Ya? La piedra negra ¿No? La piedra del Kaaba Ahí es B El Jihad En la expansión del Islam en otros territorios y significa la guerra santa Máximo profeta del Islam Mahoma ¿No? Y cómo se llaman los templos del mundo musulmán ¿No? Mezquitas Entonces ahí tendríamos 10 preguntas de resolución en clase y queda para ti la página 277 elevando mi aprendizaje ¿Listo muchachos? ¿No? 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 Gracias por ver el video.